El duelo más atractivo de esta jornada 31 en la Liga Española sigue su marcha, y acabamos de presenciar una acción que para algunos fue polémica, para otros merecida pero siempre con muchos comentarios al respecto. Diego Costa se fue expulsado del duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid al minuto 28' y estas imágenes demuestran el por qué, pues a muchos no les quedó claro en un inicio. Atlético de Madrid no solo se quedó con 10 hombres en el terreno de juego, sino que al no contar con el potencial ofensivo y desequilibrio de Diego Costa, tiene una loza muy pesada que cargar por delante, pues el Barcelona ha sido superior, y esta expulsión puede darle otro rumbo al partido. Vamos a ver cómo pasó todo. Diego Costa, según su punto de vista, recibió una falta pro parte de Arthur la cual no le marcó el silbante Manzano. Si hubo una falta o no, no fue la misma entrada la que provocó la tarjeta roja, pues el silbante solo iba a sacar la tarjeta amarilla al jugador el atleti por reclamar pero cuando el jugador del atleti se paró y encaró al árbitro, fue que cambió la decisión. Costa fue directo contra el silbante y algo le dice, pues como ya vimos en el vídeo, iba a sacar el cartón preventivo, cambió de opinión y sacó una roja directa por lo que Diego Costa explotó de inmediato, y fiel a su estilo se hizo de palabras con quien pudo, pues para calmarlo fue todo un logro, hasta que Piqué llegó y pudo controlarlo. Los jugadores del Atlético de Madrid se quedaron reclamando la decisión arbitral e incluso hasta Jiménez le sacaron amarilla, por lo que pese a muchas palabras y demás, no hubo argumento que cambiara la expulsión a Diego Costa. El rechazo fue tal para el español brasileño, que cuando salió del campo el cholo Simeone no lo volteó ni a ver, y sin duda alguna le espera una gran reprimenda en el vestidor, pues así no es como se suele manejar la plantilla del DT argentino pero como sabemos, es una especialidad de Costa. De momento Barcelona y Atlético de Madrid igualan a cero goles. Si ganan los culés, podríamos decir que la liga está totalmente definida pero si pierden, el Atlético de Madrid podría ser el único que les quite el trofeo. De momento Barcelona y Atlético de Madrid igualan a cero goles.